Ya que un Mune Nori obtuvo la victoria en el tercer combate Y ahora en esta jaula donde sigue la masacre Un caso de Shikage Ryu, un dios hace su entrada Kami Sumise no cambia el santo de la espada Tus melones son agradables Está durmiendo Esperemos que el rival sea fuerte para que pelee despierto Por otro lado desarmado y con un cuerpo monstruoso El invito a Rahitogami de la fuerza Hino Chouko Y con solo su presencia se ha despertado Supongo que es mi turno ¿Y tú de verdad eres humano? Vaya al fin has volteado a verme Ma, ma, matar Veo que lo entiendes Una vez se la jaula que con espera ya remete a toda velocidad Ahora que si se salve a pesar de todo Kami Sumise lo puede esquivar Algo tomado a fugarse la vida en el sumo paralelo Solo un día como otro Esta es, esta es la fuerza del cuerpo divino de Hino Chouko Por su quinquete Kami Sumise no de semana Me estoy amurriendo Usa la fuerza de Hino para mandar su cuerpo al suelo Su técnica no es más que carne, una habilidad sin igual ¿Qué te parece? ¿Esto es un arte marcial? Me has decepcionado Antes de matarte veamos ese rostro que has ocultado ¿Una burla? Una presencia parecida Así que estabas durmiendo Buenos días Así cortame o no, perdón por hacerte esperar ¿Qué va haciendo esto de este pequeño mortal? Y con este cuerno, ofrendas y elogios Debido y adorado, el deber de un dios demonio Nombre ante Nobunaga comprendí todo Coribundo adolorido resurgiendo como Hino Chouko Guerra atrás, guerra, me encantó vivir Pero para no morir del aburrimiento preferí dormir Entonces como te llamo Después de todo es importante Entiendo Llámame dios de las artes marciales Yo soy el dios demonio Y se lasa el ataque Y arriba, por abajo, defensa, tan seca La jaula, ponle por los aires El golpe final me esquivo ¿Quieres saber por qué me hago llamar dios? TENKA KUNOMON Interesante La batalla sin duda No es que a mi sumizar las fuerzas de Kino contra él Las artes marciales son divertidas, ¿no? Con la ambición de ser el inigualable en mil años Me sumergí en batalla y batalla Soportando daños Que mi espada reside en dios Si es demasiado pobre ¿Qué tengo que hacer para poder alcanzar a los dioses? He apatado año tras año una constante meditación Hasta que finalmente se detuvo mi corazón Y fue ahí Fue ahí que por fin alcancé a dios Conecté con los principios del mundo La puerta se abrió Todo lo que haga un humano será mi teto fugaz Más a pesar de todo con choco no fue eficaz Así que leer el flujo no pierdo nada por probar No me subestimes dios de las artes marciales San Gamaytachi La suya de vacío Por ahora esta será mi espada, acepta el desafío Es el fun de las turas y nuestra vida el juego no sirve nada Bien, está siendo mejor de lo que esperaba Técnica divina y cuerpo divino cara a cara Despierta a dios de la tierra Jibai era mi dama Desde el equilibrio y sigue atacando en la hoja no basta para cortarme ¡Kamaytachi Shoujin! ¡Y eso que camiso mi sangre! Los muertos con muchas cosas pero no lo que deseo ¡Ja ja ja! Esto está siendo muy placentero El inigualable mil años, voy a hacerlo realidad ¡Sé un sacrificio para mi leyenda Choukou-chan! ¡Kamaytachi Rambo! ¡Boku no Mon! ¿No estás esquivando todo? Los veo a la perfección ¡Amado Mon! Te estaba esperando tenerte de frente Al fin te encontré Monstro digno de ser mi oponente Sabía que esos cortes no bastaban para matarte No serás de verdad, dios de las artes marciales Ataca cortando, cortando y cortando Su cuerpo se sigue afilando La vitalidad mi madre ¡Kamaytachi! 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 ¡Quiero Choukou! ¿Y lo recibes de frente? ¡Muy, muy bien! De ti no siento odio, de ti siento cáliz No sé qué sucedió, pero alcanzaste la primera Tenkaku no Mon Buscas un rival fuerte, mirad con atención ¡Más! Más fuerte, más rápido, más alto Lo que me tomó diez años lo abriste con solo un salto Te digo alcanzar el nivel del inigualable en mil años Fuerte final Goku o Chimon ¡Sigamos volando! No es suficiente, no es suficiente Te siento más si te quiero jazar ¡Ja ja ja! ¡Más Choukou-chan! ¡Juguemos más! Es como se la sacó todo a matar, pero sigue sin poder hacerle sufrir Sé que no puedo vencerte, más daré todo de mí Si lo hice bien, dame un abrazo en mis últimos momentos Por supuesto Gracias a ti ahora lo entiendo Gracias a ti puedo ver el puntual giro de las artes marciales Pero debo darme prisa, la muerte ya me conoce El destino ha querido que aparezcas en mis momentos finales Ahora, vayamos al mundo de los dioses Toda su fuerza en este ataque será el último momento Pero Hino lo frena con su cuerpo, no encuentro más fuerte de todo su cuerpo Tiene margen es suficiente, Hino cae a suelo otra vez A mi chumi lamentó no haber podido hacerlo bien Fue divertido, aún no llego a lo profundo de las artes marciales Es tan interesante Y a la vez tan frustrante Necesitaba un poco más, pero me he quedado sin tiempo Dejo mi espada y mi deseo en manos de tu talento ¡Es espera! Eso duele, idiota Es tu victoria, es mi derrota Con un final amargo en el encuentro entre estos monstruos El ganador de la cuarta ronda es Chino Chouco No! 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 No!